Hola que tal amigas y amigos, en esta ocasión vamos a presentar cómo proteger el cabello teñido. Para esto vamos a utilizar el Keratin Silk de L'Ocuay. Uno de los problemas más comunes que hay con el cabello teñido es el deslave, eso se debe principalmente a lavarlo continuamente con agua muy caliente, pero sobre todo el no utilizar algún producto sellador de color. Aplicamos una pequeña cantidad sobre la palma de la mano y frotamos. Es importante que cuando utilices una plancha en cabello teñido esta se encuentre en temperatura media. Keratin Silk lo puedes utilizar todos los días, sobre el cabello húmedo o seco. Este es el resultado final, noten que no se encuentra ni apelmazado ni grasoso. Al proteger de esta manera tu cabello, el color de tu tinte durará mucho más. El producto que utilizamos el día de hoy fue Keratin Silk. Y ya lo saben, suscríbase a nuestro canal y si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar aquí abajo. Nos pueden seguir también por nuestra página de Facebook o nuestro Twitter como L'OcuayOficial.